Continuamos con más información acá en el diario al amanecer y es que vea un nuevo incremento en el precio de las verduras se reporta en los mercados. Por ejemplo, el tomate, la cebolla y la papa son los productos con mayor alza. Nos encontramos en un mercado de la ciudad capital donde vendedores han denunciado un nuevo incremento a las verduras que más se utilizan en los hogares. Por ejemplo, el tomate, ya que ahora cuesta cinco quetzales la libra, así como la cebolla y la papa. Las amas de casa aseguraron que cada lunes los productos tienen nuevo precio, lo cual el limita a comprar más verduras. Pues no, tenemos el tomate caro. Ahorita estamos dando el tomate a cinco la libra porque lo hemos comprado a 180. Los precios que se mantienen son productos que no a menudo utilizan las amas de casa, como el repollo, lechuga, zanahoria y el elote. Pues fíjese que hará más o menos unos 10 días estaba la bolsa grande, le daban hasta tres libras a uno por cinco quetzales. Sí, estaba más barato. Telediario, información.